muy buenos días tengan todo hoy es un blog más día 2 ya de pies ahí vemos a justin el que iba para la escuela pero no va pero va a trabajar hoy si va a trabajar hoy si hay ustedes me han hecho el día ustedes me hicieron reír si yo las hice reír ustedes ustedes me han hecho reír a mí mucho más yo me he leído con eso como me he reído perdón me he reído con su comentario que no tiene nombre ya no me quedan tripas no me quedan tripas hoy para reírme ya les dije a mi esposo mí no me hagas reír hoy porque yo no tengo tripas para reírme de que se me fueron pero hoy voy voy a poner la miren a ver si él da la demostración de cómo fue ese es esa eso que pasó ayer pero nada es el padre no me podía ni hablar ayer allí yo no podía hablar cada vez que yo lo iba a mencionar miren llegué tan y tan cansa que por eso nada me despedí y ya porque es que de verdad que el cansancio era horrible pero tan horrible llegamos como a las cuatro y pico le dimos duros allí pues porque ese es el trato y ese era el trabajo de avanzar ahí y aún así se coge un poco de tiempo porque pues como yo no sé cortar cosas con con la sierra verdad yo no me atrevo tampoco todavía no estoy adiestrada para eso pues entonces pues martín pues pues tiene que cortar volver y subir y pues se le hace un poquito más verdad pero nada este se adelantó se adelantó así que después ya estoy después tú me puedes ayudar a hacer la dramatización de los del suceso de ayer es para que tengan una idea de lo que pasó no sé no sé no puedes hacer la dramatización guayna a ti te quedaba exactamente como a tu papá le salió ayer pero nada voy a convencerlo de pues así que nos vemos ahorita porque vamos directo para home depo ahora así que nos vemos ahorita a mí se me había olvidado decirles a ustedes que aquí en en home depo y en todas las tiendas los precios han subido para las que están allá afuera que piensan que aquí las cosas no suben suben demasiado demasiado este estos días que hubo del black friday yo no sé dónde estuvieron los precios porque aún así seguían los precios bien altos pero yo sé que eso es mundial pero si estamos buscando los y los precios están pero están por las nubes por las nubes altos altos y pues si todo la madera subió sea todo el bloque todo todo bueno gente ya llegamos a la casa y voy a limpiar un poquito hoy lo que hicimos fue más que para comprar materiales porque pues no dio tiempo nos tardamos muchísimo allá en el home depo hoy no querían como que atender mucha gente no sé si es que era muy temprano estábamos esperando que llegara alguien para que nos ayudara se tardaban íbamos a otro lado comprábamos y no estaban cooperando pero a veces así y después fuimos y desayunamos algo porque de verdad que teníamos un hambre horrible llegué a la casa y pues lo que voy a limpiar está bien regada la casa de verdad que hay que limpiar aquí aquí que limpiar hoy así que vamos a hacer lo que podamos el día está como que se puso opaco para llover no sé si llueva no sé pero pues vamos a acomodar porque en verdad que hay mucho hay mucho por hacer pero pues es parte de la vida verdad que nada voy a comenzar puse ahí la google que estaba molesta con ella porque uno le habla google y no hace caso no hace caso miren también abrir la la mandarina pero está agria así que la abrí yo sabía que estaba como que todavía porque no se veía amarillita pero me dio con abrirla y está agria pero la ya sé que hay que cogerla la pueda y por aquí tenemos las palchitas que la voy a yo le metí en agua pero la voy a jugar bien para dejarla una esquinita para abrirla y agajar toda esa pulpita y guardarla para hacer un juguito nada voy a mostrarle para que vean cómo está esto miren pero martín me frego ayer no si el mes frego ayer me dejó la cocina limpiecita a su manera pero de verdad que se lo agradezco porque de verdad que guau se ve el empeño cuando la pareja quiere ayudar a uno y me decía yo le digo no yo lo hago me dice no no tú trabajas en los vídeos que eso es tu trabajo también que yo me encargo aquí y pero de verdad que me ayudó así que miren otra de las cosas aquí atrás tengo que recoger todo esto por ahí hay ropa y porque hay ropa y sucia es sucia porque cuando yo llego de trabajar yo la pongo ahí para refrescar para luego ponerla en el hamper porque eso me da asco ponerla toda suda así soy yo tengo que recogerla porque ya está seca sino para obviamente para el hamper porque hay que lavarla y pues el cuarto pues como siempre y ya son como las dos como las dos de la tarde así que hoy voy a limpiar el tardecito pero no importa no importa martín está poniendo hay un topito que compramos en estos días aquí la luz entra por todos lados compramos un topito un topito no sé cómo le llaman un fregadero yo les voy a mostrar eso lo habíamos comprado hacía ya como cuatro días como cuatro tres días como cuatro días y no lo había puesto así que va lo está poniendo y también les le va a poner el abanico jostin del techo que no tenía para quitarle el abanico ese que uno coge para la sala para el cuarto pues le compramos ahora uno de techo y él lo está instalando perdón si él está instalando el topper el topper el lavaman no sé cómo se llama les voy a mostrar ay qué chévere cuánto hace falta eso para lavar las cositas los mapos y pañitos y cositas así son martín va a terminar ahí eso mientras entonces yo me voy ahora sí hay que rico todo limpiecito el piso fresquecito lo mapeé con cloro olor no sea todo está limpio que es ricura prendía hasta el aire prendía el abanico y hay como como un aroma no sé de dónde sale pero rico como un perfumito no sé de dónde sale pero la cosa es que es que hay un olor rico acá hay google apagar pues yo mando que google apague y se queda y prendiendo me hace caso miren la alfombra limpiecita yo creo que el olor es esto porque cuando ya se está secando sea cuando ya ya está muy quemándose como que esa ese wax como que empecé empieza a tirar como un olor a perfume no sé como algo algo así no da el olor vela no da el olor que era pero como que ya está quemándose ya está tirando lo último la sabanita la voy a poner otra vez que estaba mapeando y nada estoy feliz porque se siente tan limpio marca es que está tan limpio citó todo que me da como gusto ahora sí me voy a bañar ahora sí puedo cocinar aunque la ensucié no importa y hasta el baño la ve imagínense por acá en el cuarto de ellos tengo este lo limpio por acá por acá está limpio citó rico le metí agua y le tiré agua por todo eso clorox aquí en triple baño pero no importa porque yo lo gestré y después lo sé que es rapidito porque si no pues vela este puede dañarse verdad me falta recoger esa basura pero está tan vacía eso que está encimita y nada pues más bají y mapeé todo 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 y yo estoy tiene todito limpiecito ya también no entro porque está ahí pero nada estamos felices y contentos y martín como siempre chile bueno este voy a cocinar déjame ver qué hago porque como primero no estaba tan cansado que no tenía como que mente para pensar y no sé a qué no sé a qué la carne pollo a ese oficio es rápido y tenía un sueño un cansado bueno pero era una cosa increíble se me quitó cuando llegué aquí para limpiarles que yo soy así yo no puedo tener la casa sucia ni desorganizada o sea es como que ya está en mí y a mí se me olvidó también contarles que martín también pasó otro susto y a mí se me olvidó contarle porque es que como ya yo me había reído tanto que yo no tenía tripas ya pero resulta que martín vio una culebra también le pasó pero yo lo voy a dejar algo que es que yo yo a él no tenía tres paneles de cuenta y cómo fue que tú estabas haciendo cuando esa culebra yo estaba en el piso y yo esa cosa que viene a las millas al mundo era negra bien larga y chacho por eso coge demasiado y salí cogiendo para fuera pero como de grande era de las negras finitas y cogiste también vela como igualito como los perros ayer fue el día que por poco dejaba de trabajar pero nada yo le di el ánimo yo le di el ánimo pero mira nosotros yo me reí yo me reí porque el sitio hay como tú sabes enfocado en su trabajo pero yo a mí no me quedaba risa mire le voy a contar rapidito a mí me recuerdo cuando él viene con ese impacto hacía tan asustado con las con las parches encima y asustado y con quería correr y no podía y de momento salió cogiendo y de momento se quedó así paralizado porque fue el miedo cuando mi nene mi nene este no justin el otro varón mío que yo tengo tenía como la edad como de 9 de quizás como 998 años estábamos estacionado porque martín estaba haciendo una diligencia con unos papeleos y yo me quedé afuera como un partizito pequeñito y ahí había muchos perros pues él bien confiado se va y cuando de momento esos perros vienen venían como unos 7 de 6 a 7 perros por ahí pero venían corriendo y él sale corriendo y se trepó a la guagua era una guagua que yo tenía una que guagua era la que teníamos antes la durango una durango y él se trepó en esa durango pero yo no sé parecía como como esos que vuelan que y él quedó ahí aguantado miren ese momento a mí me llegó él solamente y yo pues más risa me dio porque me recordé de mi hijo cuando le pasó lo mismo y bueno es que no no a mí no me quedaban tripas a mí no me quedaban tripas pero eso fue un momento donde esto que los disfrutamos yo estoy tú puedes hacer la dramatización pero no se atreve ay pero las parchas no pero las tengo las parchas eso es lo importante que las tengo las parchas que conste que no las robé estaba en el piso abandonaste irá y algunas estaban media raja bueno no no tanto sino el al caer pues ella como que se estilla pero nada ni se nota miren esa pastilla pero fue al caer pero yo yo me lo disfruté y me lo he disfrutado con ustedes cuando me han contado sus anécdotas ay padre no yo me re si ustedes han reído conmigo con la risa yo me he reído con cada y uno de los comentarios de ustedes es que yo me lo he disfrutado así que estos blogs más van a ser tremendo yo me voy a bañar para cambiarme lavarme la cabeza y a ver si hago algo de comer y les sigo grabando a ver qué me invento así que también les muestro bueno ahora sí ya me di el bañito me refresqué me lavé la cabeza que sentía como que estaba calca como que muy pesa todavía no sé qué vamos a cocinar pero de comida hay un tema así que cualquier cosita vamos a comer vela pero mientras voy a cortar un queso voy a dejarlo preparado vamos a mostrarle que eso de este de papas pero está aquí es de queso de bola que eso que le llaman bola este otro tipo de sabor de queso y este es queso de papas me encantan los dos me encantan y por aquí tengo salchichón y bueno pues yo voy a preparar esto para mañana como entre meses yo pico un pedacito con fruta para llevárnoslo para el trabajo quiero también hacer un poquito un poquito virgen tengo ya todas las cositas ahí no lo he hecho por falta de tiempo de verdad porque las cosas tengo desde hace tiempo y lo que me faltaban era en la botella y ya las tengo y tan qué cosa ver a tiene la vida pero nada pero lo tengo todo ahí así que pues y también los pasteles no se me han olvidado gente cuando haga los pastelitos se los voy a compartir es que no he comprado las cosas no la he comprado que éste también me dejaron por ahí en los comentarios que si podía hacer videitos de recetas como para ahora para la navidad y está muy buena la idea está muy buena yo no soy de de hacer así como muchas cosas de navidad pero el tembleque el arroz con dulce y en fin bueno así que ya está preparadito y así pues mañana me lo llevo puedo llevarlo con la galletita no tengo galletitas rex fue tanto las que comí que como que ya está bien pacha de ella pero no me las puedo comer así también me encanta me encanta esas uvitas boté mucho que estaban ya como que feita y está como que no es que esté fea que está como que mancha voy a dejarle el el lavamanos o el lavado miren el lavado miren que bien quedó no no tiene agua pero está chévere quedó bien quedó bien ahí está podemos lavar qué rico ahora sí bueno pero nada hasta aquí el vídeo voy a editar este vídeo ahora mismo para que así lo puedan ver hoy mismo muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos el próximo vídeo no te olvides de suscribirte de darle like comentar y prender la campanita para que así cada y uno de los vídeos que yo suba a youtube te notifiquen hasta la próxima y y